Y episodio 18 de Olden Ring, gente, vamos a continuar donde lo dejamos en el tutorial. ¿Cuál tutorial? Pues el último que hice, que lo tenéis en el canal, obviamente, que es de cómo conseguir una armadura en esta cueva. Cueva en la que en el episodio anterior nos dieron para el pelo, así que viene muy a cuento el estar aquí. Y he estado haciendo cosas fuera de cámara, cosas que han quedado subidas, evidentemente, que son tutoriales para conseguir la armadura de aquí, tutoriales de anillos, que vamos a poner en práctica en este episodio. Y también he estado lebleando un poco, no mucho. A ver, he estado, soy nivel 82, ¿vale? Lo único que hice fue, pues eso, lo que os comenté, el ponerme más inteligencia y fe para poder usar los sellos y los encantamientos, así que en esta serie voy a usar más que nada este. Este, que es ponerse el arma en fuego, y seguramente este, que nos daba fuerza, creo. A ver, lo voy a mirar porque no estoy muy seguro, y no estoy seguro si va a hacer guía de este, ¿vale? Vale, aumenta el poder de ataque físico y la afinidad con el fuego, así que con esto estaríamos en modo Goku nivel Dios. Encantamiento que hemos conseguido en la serie, pero no tengo guía de cómo conseguirlo, ¿vale? También tenemos que conseguir un escudo, que va a ser la leche, porque aparte de este encantamiento, de estos dos encantamientos, que se activan con sello, o sea que no voy a necesitar mucho más, ¿vale? Y va a decir, un báculo de mago, como veis, de dos hostias reventamos. No voy a necesitar un bastón de mago, simplemente el sello este. Y con ese escudo, pues ya sería la leche, ¿no? Porque la habilidad pasiva... Bueno, pasiva no. La habilidad de ese escudo nos aumenta más el ataque, entonces va a ser una maldita locura esta serie. Esta armadura, como veis, no la tenía antes, la he estado farmeando, os voy a enseñar el mapa dónde. En el continente o la parte de Caelid, ¿vale? Aquí había estos enemigos, ¿os acordáis? Al lado del comandante O'Neill. Y pues fuera de cámara he estado matando a esos bichos hasta que me drope la armadura. Cosa que ya nos pasó en Darsus 3, que no sé si os recordaréis que se me puso en las narices que quería cierta armadura del caballero no plateado, sino negro. Y quería esa armadura sí o sí. Así que estuve ahí lebleando no sé cuánto tiempo fuera de cámara. Y pasó lo que pasó, que muchos se quejaban de que iba súper chetado y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, cada uno juega como quiere. Si quieres una armadura, pues te la pillas. Por cierto, no tenemos almas. Runas. No sé si me he equipado aquí. A ver, lo tengo equipado. Es que así me ahorraría. Vale, ¿esto se puede equipar? Era en equipamiento. Aquí. Como veis, no tengo los brazos. Los brazos de la armadura. A ver si los tengo. Pero si me los equipo ya tendría fat roll, ¿vale? Y no me interesa. Por tanto, vamos a seguir con los planes. Los planes eran... No sé si tengo ya... Hice el tutorial, ¿no? Si hice el tutorial sí que tengo la llave para poder pasar a la academia. ¿Qué es donde deberíamos haber ido? No irnos ahí hasta tomar por culo. Normal que nos reventasen. Nos hemos saltado medio juego, literal. Vale, allí... Tengo marcas puestas. Ey, ¿este man? A ver, bicho. A ver, cuidado la piromancia. Esto sería como poder interior de los Dark Souls. Y esto, pues, ponerse fuego. Como veis, gasto muchísima magia con estas dos cosas. Así que no estaría de más ponerse más estos obviales de los azules. Me reventan, ¿eh? Pero yo también reviento. A ver, bicho, ven pa' acá. Estos bichos, debería de huir de ellos. Sería lo más conveniente. ¿Y esta qué hace aquí? Vale, quiere que le demos una de esas uvas. No tengo yo uvas de esas, a ver. Inventario. Creo que no, ahora que lo hice. No, no tenemos. Qué putada, yo juraría que teníamos. ¿Se podrán comprar? No lo sé. Bueno, dejamos aquí el punto de interés. No sin antes investigar bien las ruinas. Por si hubiera un ítem interesante. Así que lo he dicho, me queda pendiente. Si encuentro esta piromancia, bueno, magia, encantamiento. Que nos da más poder. Por ahí, pues imagino que haré tutorial. Porque es bastante útil. Esta junto con la de curarse tanto el veneno como la putrefacción roja. Porque ya sabéis que va a haber un momento en el que va a ser útil. En el tutorial o guía donde conseguimos el talismán de escarabeo dorado, que es para conseguir más almas. Que por cierto, deberíamos usarlo. Pues ahí había putrefacción roja y nos mataba. Aunque esta armadura se llama antiputrefacción roja o algo así. A ver cómo se llamaba. Tenía un nombre raro, pero era imputrescible. O sea que esto debería hacernos inmune a la putrefacción. Digo yo. Todas las formas no me hagáis mucho caso. A ver. ¿Dónde eran? Las cosas de ser. Creo que era por aquí. No, era en Liurnia. Bueno, esto es Liurnia, que leches. No sé si tengo el escudo. No he mirado el inventario, pero... Vamos a por él. Eso lo primero. El escudo de medusa se llama. Ahora mismo, pues no tengo... Creo que es allí donde las medusas esas. Lo voy a decir. No tengo claro dónde es. Sé que es por esta zona. Pero no sabría deciros concretamente. Es aquí. Por aquí están las medusas. El escudo debería estar por aquí. Ahí está. Escudo de medusa. Este escudo... A ver si me lo puedo equipar. Equipamiento... Creo que lo voy a poner aquí. Aquí. Escudo de medusa. Y ahora en este me voy a poner el sello. Hostia, tengo Fat Roll. Este escudo, como habilidad... Nos da más ataque. Así que si hacemos así... Vamos a tener un ataque que flipas. Vale. Lo malo que no tendríamos mucha magia. Pero vamos, sería lo más cheto. Tenemos Fat Roll. Eso me preocupa. A ver, equipamiento. Creo que me voy a cambiar las patas. Patitas, vale. Creo que me... Raya Lucaria. Creo que me voy a poner esta, ¿sabes? Sigo Fat Roll. Como veis no tengo... Guanteletes, ni tengo nada. Bueno, así estamos bien. Le aumentaré el peso porque este set me gusta. Vale. Y yo creo que en cuanto a poder vamos ultrachetados ahora mismo. A ver, está aquí, tal, no sé qué. Se haríamos. Pum. Pum. Y traga, traga. Y tendríamos un poder que flipas. Vale. Pues visto esto. Vamos al siguiente punto que era conseguir... El escudo de tortuga. Que estaba al sur. Vale. Por cierto, deberíamos continuar ciertas quests. Que las dejamos paradas. Porque vimos, por ejemplo, a la chica está muerta y deberíamos ir al padre a decírselo. O sea, es otra. A ver, ¿dónde estaba? A ver, ¿dónde está? Vale. Era por el sur. Ta, 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 ta. Aquí. Ahí había un salto. Que tenemos que hacer sí o sí. Para conseguir el escudo de tortuga. Que seguramente no lo use. Pero es uno de esos ítems que hay que tener, por si acaso. Más vale tener que no tener. Vale. Hop. Lo he hecho mal. Es aquí. Vale. El caparazón de gran tortuga. Vale. Vamos a ir aquí. Aunque no debería. Bueno, sí. Vamos a comentarle que la chica que ya palmó. Sé que en algún vídeo he puesto en el título. Que íbamos a hacer la quest o no sé qué. O que hemos encontrado la quest. Y no la completamos entera. Lo que pasa es que hay gente que está habituada. A que le hagan todo en un vídeo. Al cómodo precio de gratis. Y no se dan cuenta de que el vídeo se llama episodio 3. ¿Vale? De una serie. En la que no estamos completando todas las quests. Porque es el tercer episodio. Aunque hay mucha gente también. Que se quejaba de. Ah, es que no luchas contra los bosses. Coño. Llevo dos horas de juego. ¿Qué hostias quieres? Hay gente que lleva 130 y no ha salido de Lidurnia. Vale, aquí donde estaba el boss. No, el boss no. El man. Igual aquí me he dejado un montón de puntos de gracia. Pero. Es lo que hay. A ver. Vale, era aquí. Pero a ver cómo subo. No puedo subir. Pues no queda otra que cruzar el castillo entero. Tremenda cagada. Luego de esto. Vamos a ir. Seguramente a completar cosas que no hemos terminado. Porque por ejemplo. ¿Os acordáis de la ciudad esa de magos? Que pasamos corriendo porque los magos nos reventaban. Pues hay que completarla obligatoriamente para continuar con una cuesta. También empezamos la cuesta esta del. Del lobo. Que nos dijo. Vale, os espero en el de Corolimbo. Y dijimos. Vale, ok. Ahora. Así que en principio. La misión del. Este. ¿Cómo se llama? Aquí estaba la antorcha y no la pillamos. Vale. Esa antorcha es bastante buena. Lanza fuego. Aparte de alumbrar. Claro. La quest del lobo. No me interesa mucho. Pero. Hay mucha gente que sí. Seguramente. Pero hay otra que tenemos que hacer sí o sí. Vale. Que es la que empezamos. La de. ¿Os acordáis la aguja de oro? Y el tío ese que nos decía. Oye. Vete a salvar. A Milicent. Que su alma está podrida. O no sé qué. Pues esa es la misión que interesa hacer. Vale. A ver si intento acordarme de dónde estaba este man. Vale. Gracias por el impulso. No sé si era aquí. Era aquí. Ahí arriba. Vale. Hay que hablar con este man. Por keeping the sword. From a no longer. Bangman side. I will spend. Thanks to the vote. My arena has. I only hope. It been. Thanks to you. And the vote. My arena has. I only hope. Vale. Este man ya le hemos informado. Hemos gastado los diálogos. Que por cierto. Nos dejamos una invocación. Que se conseguía al principio del juego. Con la chica esa de la caperaza roja. Antes de llevarla. A la mesa redonda. Vale. Y yo como no gasté los diálogos. No me dio la invocación de la medusa. Vale. Ahora si hay dólares. Me gustaría comprarle todo. La verdad. Pero no se puede. A ver. Yo creo que llegamos antes por aquí. Vale. Si es por aquí. Ahora el siguiente paso de esta quest. Debería ser que el tío esté aquí. Con el cadáver de la chica esa. Au. Perro. Ah. Como mola la sombra. Habéis visto como se reflejaba ahí en la pared. Vale. Aquí. Si no recuerdo mal. Si vamos. Que ha pillado. Vale. Esto antes no había pasado porque. Si está muerta. No había pasado porque no habíamos hablado con este man antes. Este ahora se irá a otro lado. Que ya le veremos. Pero ahora el siguiente paso. De los muchos que nos hemos saltado. Poca broma. Por cierto. También hay una forma de volver. Esto es la zona inicial del juego. Vale. Hay una forma de volver aquí. Pero. A ver. ¿Dónde era? Vale. Esto es la ciudad de los magos. Pero no era aquí. Era en el otro. La otra ciudad de magos. Que era concretamente aquí. Creo que sí. Aquí hay una serie de cofres. Que no podemos acceder. Porque están protegidos con un hechizo mágico. Y obligatoriamente. Para poder pasar. Hay que liberarlo. Por tanto. Nos cargamos a todos. Que yo creo que me voy a poner. El talismán. De defensa mágica. Por los loles. Y ahora sí. Burger King. El secreto está en el King. Estos sellos. Se pueden quitar. Pero. Para ello necesitamos. Completar la zona. Obviamente. Para ello necesitamos. Yo creo que el caballo. Y hacer parkour. Importante. Ah. Hay que hacer parkour. Y por aquí. Tengo entendido. Que hay una especie de antorchas. Que hay que activar. No. Y bueno. Si os caéis. Pues vuelta a empezar. Ostras. Que aquí los magos. Ya tienen magias tochas. Esto. Podré subir de doble salto. No. Verdad. Ah. Vale. Aquí tenemos. La primera antorcha. Como veis. Allí al fondo. También hay una. Semilla dorada. Así que nos hemos dejado. Un montón de cosas. Ah. Y toda esta zona. Más toda la zona. De los magos. Iba mucho antes. En la zona donde fuimos. En el episodio anterior. Normal que nos reventase. El. El man en caballo. Ese. Que le podía matar. Sí. Pero. Eso de que nos guansotee. No es sano. A ver. Pero no quiero esto. Perro. Fuck. A ver si doy con. Con el camino. Vale. Esto lo voy a pillar. Porque ya. Y aquí hay una rama. Esta rama. Ah. Debería ser suficiente. Para subir aquí. Vale. Y con esto ya serían. Dos de tres. Y la otra. ¿Dónde está? No se ve. Ah. Vale. Allí al fondo. Iba a decir. No se ve la que hemos encendido ya. Sí. Sí se ve. Aparte que es de noche. Creo. A ver si por aquí. Uf. Objeto importante. Lo pillaré. Sí. Espada de piedra. Me sirve. Vale. What the fuck. Aquí. Ya como se accede. Hay escaleras aquí directamente. Pudiera ser. Eh. No. Entonces no sea. Igual esa no es. Pues nada. Vuelta a empezar. Joder. Los magos. Están en modo diablo. Gita bicho. No sé si hoy va a ser por aquí. O por el otro lado. A ver. Una. Dos. Y diría que es allá al fondo. A ver. Por aquí. Sí. Esta es. O sea. Estamos aquí todo el rato. Y con esto. En teoría se quita el sello. Así que vamos a ver. Vale. Vale. Debemos encontrar ahora mismo. Tres cofres. Si no encontramos tres cofres. Es que nos hemos olvidado los cofres. Sin más. A ver. Aquí había uno. No. Lo que pasa es que chupa mucha magia. Esta habilidad. Vale. Let's go. A ver tú. Frodo Bolson. Estás quieto. Qué pesado. No sé. Antes hemos visto un montón. Bueno. Me dejarán usar un astute de estos. Joder. Lo que pega. Esto que es un cuadro gratis. Vale. Me sirve. Quita. Por aquí tiene que haber uno. Por narices. Vale. El primero. Pega mucho. Para la poca vida que tienen. Vale. Talismán. El que tengo. Pero mejorado. Me sirve. Vale. Tenemos uno de tres. Ole. Aquí habrá otro. No. Aquí. No. Ahí abajo. Quizás. Pues nada. Poquito a poco. Hasta encontrar todo. Es un laberinto que flipas esto. Que como todos los diseños son igual. Este le he pillado. No. Segundo gofre. Creo que esas son habilidades para esconder el arma. Para el PVP. Tremenda de caca. Vale. Dos. Y el tercero. ¿Dónde está? Será por aquí. Bueno. Si no. Que lo den morcillas. Tampoco. Nos vamos a poner aquí exigentes. Vale. Esa puerta estaba cerrada con el sello. Ahora ya podemos pasar. Y por aquí seguiría la misión de Milizen. ¿Os acordáis? Milizen. Que decía el man ese que estaba. Que estaba enferma o no sé qué. Madre. Se ha pillado el juego. Que bien. Justo cuando estaba guardando. Bueno. A ver si ahora. No se pone la gráfica a 500 grados. Cuando hay lluvia. O así. O en ciertas zonas. Sé cuáles son. Pero. La gráfica sufre. Más grabando. O ando normal. Igual no tanto. Pero grabando. O es meterle mucha caña. Whatever. Vale. Seguimos por aquí arriba. Donde vamos a llegar a una iglesia. En teoría. Vale. Y ahí vamos a ver. A la Milizen real. No a la invocación esa. Ojo. Bola. Otra bola. Golden bolas. Y aquí habrá algo. Vale. Llegamos a la iglesia. Ah. Perro. ¿Veis? Ahí está. Esa es la de verdad. Lágrima sagrada. Esto me sirve. Vamos a intentar subirle un poquito la efectividad al vial. Vial. Y por cierto. Hay gente que me ha comentado en el tutorial básico. Muy básico. De los viales y todo eso. Que no le aparece la opción de viales. Y es en plan. No respondo a esos comentarios porque son. Son para vacilar y se detecta fácil. O como de. Yo voy al principio del juego y no está ese arco. Porque a ti te sales. En plan. Ya sé que el tutorial es muy básico. Pero no está hecho para ti. Tonto. Vale. Esta es la muchacha. Vale. Tenemos la aguja dorada y todo. Pero nada. Todavía. No se puede hacer la misión. Por algún motivo. Vale. Vamos a intentar mirar aquí. A ver si hay una. Movida de estas de estelar. Para pillar. Y luego vamos a volver con el man. Que nos habló de Milicent. Al principio. Supongo que ese será el que nos diga. Oye. Llévale esto. Y ayúdala. Pero no sin antes. Cotillar más al norte. En el mapa. Que no se cabra por aquí. La verdad. Tenemos tremendo desauto. Ojo. Ah. Eso está pensado para subir ahí arriba. Vale. A ver. ¿Y aquí qué hay? Vale. Otra llave espada. De piedra. Y el dragón. A ese dragón le tenemos que matar luego. Porque quieras que no son 100.000 de experiencia. Así que. Acabaremos el episodio por ahí. Vale. Aquí si tengo marcado algo. Es que hay alguna cueva o algo. Vale. Pues nos volvemos al. Al tipo este. Que estaba justo después de. De la academia esta. Bueno. El sitio este de los magos. Pero cruzando por el otro lado. El lado lógico. El lado lógico es el que no está sellado. Hemos abierto el sello. Nos hemos dejado un cofre. Ya lo sé. Pero no será tan importante. Fijaros la puntería que tienen los magos en este juego. O sea. No hay manera de esquivar. Ya puedes hacer zigzag o lo que quieras. Que el guantazo te lo comes. Vale. Hablamos con este man. Ah. Que estaba todavía reparando la aguja. Vale. Aquí lo hemos hecho al revés. Hemos ido primero a Millicent. Antes de tener la aguja. Pues nada. Ahora sí. Vale. Ha perdido la memoria. O sea. Se encontró al bebé en un pantano. En este pantano de aquí. Normal que esté afectada. Lo que no nos contará este man. Vale. ¿Dónde estaba la iglesia? Esta. Bueno. Al menos tenemos teleporte ya. Not bad. También empezamos la misión de la bruja esa. ¿La acordáis? Y que habría que hacerla también. Pero bueno. Never mind. Vamos a hablar con Millicent. La verdadera. No la invocación. Que por cierto. Si os acordáis. Bueno. Ya analizaremos más adelante. Entregar a la aguja de oro. Esto es para que se cosa las heridas. Digo yo. ¿Vas a preguntar a mí? Que me llamo con la flecha de oro. Para quellar el rojo de escapacidad. Pero... ¿Cómo? No importa. He decidido. Que me confiaría a ti. Que sigo a continuación. Que sigo a lo de dentro. ¿No te20 a rende los ojos? No ha cambiado ni nada, pero bueno. Bueno, se ha quedado ahí hecha polvo. Imagino que hay que descansar o algo. A ver... Tenemos... No, no tenemos. Vale, ahora se ha levantado. Y se ha hecho una coleta. ¿Cómo? Ah. Vale, ya puedo andar. ¿Qué me das? Eso nos aumenta la fe, ¿no? O algo. Aumenta la destreza. Me sirve. Voy destreza. Vale, pues ahora se irá a otro lado. No recuerdo a dónde. Pero como no recordamos a dónde, vamos a hacerlo del dragón. ¿Qué es lo del dragón? Os preguntaréis. Aquí hicimos un tutorial. En este punto. Y había un dragón gigante blanco. Que lo hemos visto antes. Que yo pensaba que si le atacaba o algo me iba a reventar. Porque es gigante. Es un maldito titán. Pero parece ser que le podemos matar fácilmente. Ya nos ponemos aquí en la pata. Y se tiene mucha vida. Esa sí es verdad. A ver, me voy a poner esto. Y cuando tenga poca vida, vamos a intentar... Ponernos el talismán de la experiencia. Como veis tiene... no sé si eran... Donde lo leí que tenía... 700.000 o algo así, ¿no? De vida. Pero bueno. Si tenéis un arma consangrado. Llega un punto en el que le metéis 13.000 de gratis. Pero bueno. Esto es un punto de experiencia gratis. Vale. Y es muchísima. Toma. Debería haberme puesto el talismán. Pero es que no tengo espacios. Solo tengo dos. El talismán de... De tortuga. Para el tema de la resistencia. Es que fijaros como baja la hora. Bueno, pues nada. Aquí matando bosses con un montón de vida. Chilling. A ver si se aplica el maldito sangrado. Lo habéis aplicado. Debo estar atento para el tema de... De cambiarme el talismán. A ver si me doy más ataque con... Con esto. No sé cuánto más le estoy pegando. No mucho seguro. One, two, three, four, five. One, two, three. Bueno, poquito a poco. Vale. Ya le he metido el primer sangrado. Bueno, el primero. Y ahora me voy a cambiar esto. Le voy a quitar lo de la destreza. Y le vamos a poner... Este. Que aumenta las runas obtenidas al matar enemigos. Cuando tenga poca vida, pues eso. Ponéis este. Ahí, ahí. Joder a poco. Y con esto, en teoría, pues nos va a dar un montón. A ver cuánto nos da. Y desaparece y tal. 60.000. 60.000. 80.000. No lo he visto bien. Vale, otro tema que hay que hacer. Ahora mismo subir de nivel. Pero con esos corazones de dragón. Nos podemos cambiar por magias. Creo. Vale, vamos a subir de nivel lo primerísimo. Esto al 30. Fuerza de esto. 35. No, igual me pongo lo del aguante. Esto me interesa más por ahora. Solo puedo subir dos niveles. Así que así estamos bien. A ver si ahora me pudiera poner. Aunque sea las piernas originales de esto. Creo que va a ser que no. Es que llevamos mucha cosa. Pero igual una mejor que la que llevaba. A ver. Vale, esta sí. Bueno, poquito a poco. Mi idea sería llevar una armadura pesada. Y que no tenga el fat roll de mierda. Pero es que para eso necesitamos nivel 200 o eso por ahí. Estamos llevando un poquito de todo y un poquito de nada a su vez. De talismanes. No andamos muy bien, que se diga. Faltan un montón por conseguir. Pero bueno. Estamos bien. A ver qué más. Habíamos empezado la misión de la pava esta. La bruja. Estaba aquí. Y nos mandaba al Necrolimbo. Necrolimbo donde estaba el hombre lobo. A lo mejor por eso lo tengo marcado aquí. Que había que llamarle o no sé qué. Bueno, en principio paso. Vamos a hacer la academia. Porque nos fuimos directamente hasta aquí a tomar por culo. Que esto es una zona bastante jodida. Pero creo que había un boss aquí. Si no recuerdo mal. Que nos lo saltamos. Gratuitamente gratis. Sería aquí. Si en el trayecto de aquí y aquí seguramente. Nos aparece por detrás y no le prestaría atención. Suele pasar. A ver. Que me ubique. A ver dónde estamos. Esto se está grabando bien o sigue en pausa. Que puede ser. Vale, se está grabando. Ok. Vale, si no lo matamos me suena que era por aquí donde debería de aparecer. También nos dejamos ahí otro boss. Ahí está. Bueno. Igual nos reventa. Tenemos 12.000 almas. No deberíamos estar en esta zona todavía, eh. Insisto. Pero así es como vinimos. Y ya que nos saltamos a este, pues lo matamos. A este sí que puede embarazar. Hacerle miércoles. Ah. Vale, me voy a poner el escudo. Que tiene. Que tiene. Buena defensa. Contra física. Buena defensa. Buena... Este man... os recuerdo que... lo maté a la segunda. La primera vez. No sé para qué me fío de un puto escudo. Bueno, como el man este va a estar aquí todo el rato, yo creo que voy a pasar de él, me voy a curar, y ahora vengo. O igual no vengo, es que no deberíamos estar aquí. A ver. Aquí no hay un punto de la gracia. De la jiji. De la jojojo. A ver. Es que lo podemos intentar hasta caballo, si quiero. Vale, ¿por dónde era? Joder con los bichos. Ahora mismo no caigo por donde es el camino. Bueno, piedra de forja me sirve. Esto es lo que me molesta, el no poder abrir el mapa, porque los enemigos, aun estando a tomar por culo, te siguen haciendo agro. O no, pues lo hacemos desde aquí para arriba. A ver. Eh, no. Mala idea. No caigo al punto donde era. Vale, era por aquí, pero para abajo. Ok. Vale, era este de aquí, ¿no? Ah, que es un clérigo. Vale. Más o menos lo tenemos. Me voy a poner esto. Y tampoco mucho más, porque no quiero quedarme sin magia. Pero diría que esto le va a hacer bastante daño. A ver tú, man, vente para acá. No sé si es fuego y hemorragia, eh. Porque se llama emo fuego. Venga, hombre, muérete ya. Y ya está el muerto. Toma. Pero bueno. Se ha puesto en modo Goku en un momento, eh. Le quedaba poco bien. Y ha hecho atrás, atrás. Vale. Eso es para la resistencia. Nos aumenta la barra. Así que nada, nada importante. Nada importante. Nada interesante. Vale, de aquí ya hemos cumplido. Así que ya nos podemos volver a donde toca, que es aquí. Ya fijaros. Más luego. Más luego la parte de arriba a la izquierda, que tampoco hemos ido y va antes que esa zona. O sea, para que veáis todo lo que nos hemos saltado. Que no es poco, eh. Let's go. Let's go. A ver. Pasamos por aquí. Mi idea sería hacer esta zona. Y yo creo que como episodio está bien. Bueno, así nos falta mucho. Pero muchísimo. Muchísimo. Vale. Y os preguntaréis, ¿cómo ha abierto la puerta? Pues ya hicimos tutorial de eso. Había un dragón fuera. Y detrás de ese dragón se encontraba la llave mágica para abrir esto, sin más. Y esto es la Academia de los Magos. Y como veis, hemos ido al principio del episodio a por... Lo enseñaré. A por esto. Estaba protegido con los sellos de esos magos. Y nos va a venir bien para esta zona. O sea, que un poco el orden sería eso. Los otros eran como magos de mentira. Pero estos son los de verdad. Eh, que meten cabezazos. Y pegan mucho. O sea, que esta zona pinta jodida. A la hora. Pero bueno. Y eso que llevo el talismán ese de defensa mágica, ¿eh? Y quitan un montón los guarros. Runa dorada, dos. Y aquí detrás, guad. Eh, hombra piedra. Vale. Gracia perdida descubierta. Me sirve. Y esto a donde lleva. Igual no debería estar aquí, ¿eh? Ostras. Gracia de imitación. Eh, de imitación. No sé qué es eso. Ahora lo veré. Es que con enemigos por aquí no mola. El ponerse a abrir el menú y no sé qué. ¿Dónde está la gracia de no sé qué? Ah, vale. De estas tenemos... Tenemos muchas. Es como el efecto de la espada de Sado de Colossus. Por cierto, estas cosas sí que deberían tener. Una bola de luz que va hacia arriba. En esta partida no sale, por algún motivo. Pero en la partida secundaria que tengo sí que sale. No sé si es porque lo corrigieron en el segundo parche o algo así. Para que se aplique el parche tengo que hacer otra partida. No lo sé. Pero el caso es que en la otra partida sí salen y en esta no. Es como una cosa muy rara. Pero bueno, tampoco importa. El camino principal es por ahí, sí o sí. Sí. Pero será por abajo. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué? Lígado de no sé qué. Pata de no sé cuántos. No estoy luchando con los enemigos. Por la sencilla razón de que son muchos. Ah, no. Por el culo no, perro. Ojo. Pero bueno. Imagínate no estar rodeado. Ah, que chupan magia estos también. No se lo vida. Juego los perros machos. A ver qué hice. No hay un punto de guardado o algo por aquí. No tiene pinta, ¿no? El caso es que suena por aquí. Esto. Abelín espectral, ceniza y agarra. Esos son las artes de las armas. O los escudos. Depending. Vale, pues... Parece que me van a reventar por aquí. Espero que no. 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 Vale, esto repele bien. Repele bien los ataques. No, perro. Está guapo este escudo. Es recomendable. Pozo de gravedad. Umbra forja de no sé qué. De piedra. Ah, se me ha olvidado pillar un arma que quería pillar. Pero, como no estamos ni cerca de esa zona. Uf. Ah, qué bien. Qué legal todo. Ya había caído en el borde. No me jodas. Eso ha sido una maldita guarrería. Por cierto, ya tenía casi para un nivel. Cómo jode perder esas almas. Runas. Ahora que me maten los perros. Que esa es otra. Pues los otros bichos son lentos. Pero los perros. Bueno, y los punteriaman estos. ¿Qué tal coño? Vale, ahí están mis runas. Encara Messi, encara Messi. Messi. Ah. Vale, necesito un checkpoint o algo. Un punto de marica. Lo que sea. Oh. Me sirve. Vale, aquí tenemos un medio mierdas. No sé para qué activo esto, la verdad. Vale, ¿y esto dónde lleva? Ah, mierda. Debería haber gastado las almas. Vale. Sitio nuevo. Ok. Pues dónde antes. Solo que hemos dado toda la maldita vuelta. No, porque hemos bajado. No ha subido. A ver. A ver. Ceniza de guerra. No sé qué. Estos bichos que son. Joder. Ah, que al chocarse contra el escudo se mueren. O le he pegado con la espada. No lo sé. Pero el caso es que aquí no parece que haya nada. What the fuck? O sea, el rollo de bajar para aquí es. I don't know. Esto lo podemos quitar ya. No sé si bajar más incluso. No tiene pinta de que sea por aquí el camino. Ah, bueno, hay más cosas. Como tremendo de paus. Hostia, ¿qué le pega a eso? Eh, no le he quitado ni mierdas. Esto me mata instantáneo. No. Pero quita mucho, eh. Vale, me voy a poner fuego. Con fuego ya es otro carácter. Ah, perro, no. Eso quita demasiado, eh. No llego a subirme vida o nivel y estaría muerto. Otra vez. Vale, a ver. Quita. Uah. Iba a decir easy kill, pero no lo ha sido tanto. Eh, talismán de gato de cola larga. De tremenda tula. Será el talismán, bueno, el anillo del gato de toda la vida. Ese de que saltaba si no te hacía daño. O me he fumado siete. Solo era para eso el bajar. Vale, pues para arriba. Ah, no puedo mirar ahora. A ver, por poder puedo. Pero seguramente me pase de... De parada. Que igual la idea era subir más y no bajar. Aquí. Igual era por este lado todo el rato. Ah. No. Vale, primero debería gastar las almas. A ver, o las runas. Vivir de nivel 42.000. A ver si tenemos suficientes. Inventario, tal, no sé qué. Igual está así. Inventario, tal, no sé qué. Faltan dos mil. No va a ser suficiente. Tipiquísimo. Podría usar el alma del boss, porque el alma del boss... Nos daba la opción de hacer un hacha y una piromancia, creo. Algo así. A ver, esto no es estado. Por 200 almas. Voy a intentar matar a alguno de por aquí. ¿De la obra? 82. Pueden dar menos. Yo creo que ya, ¿no? Es que luego jode mucho perder las almas. A ver, subir de nivel. Por 20. Por 20 almas de mierda. Venga, ya está bien, hombre. Por cierto, tengo un montón de armaduras repetidas de farmear. Vale. No de otra cosa. ¿Qué hemos dicho que íbamos a subir? Mente, no. Aunque también debería. El peso. Un poquito el peso. A ver, equipamiento. ¿Me dará ya para ponerme estas? Joder. Me parece inútil subirse a un puto nivel. Yo creo que... Por mucho que le suba... O sea, van por categoría. Algunas tienen su peso fijo. Y dentro de esa categoría seguro que hay algunas que son más ligeras y más efectivas que otras. Vale. Primero por aquí. Hay que rebañar todo. Vale. Sabía yo... Es que no tenía libros. Digo, como no tiene libros... Igual es una pared oculta. Yo que sé. Ya no me fío. ¡Qué tremendo de cofre! Vale. O sea, que aquí nos está diciendo el juego que hay un montón de paredes ocultas. Tiene sentido. Porque son todo magos. Magos que nos reventan. Repito. No llegamos a tener el talismán este de los magos. Y esta zona nos comemos una mierda. Por suerte estamos chetados. Con el talismán de ataque. Tremendo de tarro. Frasco ritual. Eso es para crear bombas. Te relajas. Toma. Puerta horrorista. Ah. Es que la build que tenemos. Es increíble. O sea, no tiene otra descripción. A la hora. Los magos esos dan una buena espada, eh. Pero claro, la tienen que dropear. Pero solo son los grises. No estos que disparan. Estos son unos hijos de fruta. Y os preguntaréis. ¿Van a bajar a luchar a melee? No. Es el chiste de los magos. Son unos piusis. Toma. Para disparar a tu tía. Guarro. Eh. No tenían libros. Cometa. Eso tiene que reventar. ¿Y esto? Ya ves para Petra. Que vamos a necesitar un montón. Eh. Escalera. Esto será un atajo para saltarse en medio juego. Pudiera ser. Pues para que vengamos a ver los cuadros de este man. A ver. Yo tenía. Esto. Habrá más paredes ocultas aquí arriba. Porque si no. ¿Cuál es el sentido de entrar aquí? O sea. De subir. What the fuck? Pues nada. Para abajo. Ah. Hemos pillado el hechizo de cometa. Imagino que será la leche. Y aquí directamente boss. No puede haber boss sin puntos guardados. No me lo creo. A ver. Plim, plim, plon. Ostras. El perrito Sith. Bueno. Le pego bien. Pium. Ostias. Toma. Bobo. Vale. Ya he descubierto que son esas piedras. De la memoria. Y son para tener más huecos. Perdón. De magia. O sea. Donde podíamos llevar antes tres hechizos. Ahora podríamos llevar cuatro. ¿Veis? Y no voy a poner la gran cosa. Vale. Este es el. El hechizo que necesita hacer tutorial. Porque este le vamos a usar muchísimo. Hay unas zonas. Bueno. Hay una zona. O varias zonas. Donde la putrefacción roja esa te revienta. Incluso algún boss. Va a tener putrefacción roja. O veneno. Por tanto. Yo creo que es de las piromancias. O encantamientos. Más útiles de todo el juego. Y el que más vamos a spamear. La verdad. A ver. Por aquí arriba. ¿Qué? No hay ningún Harry Potter de estos. Hostia. Los tarros. Quita. El tarro. Pero bueno. ¿Esto qué es? Otro tarro agrietado. Para crear bombas. No sé qué es eso. Fragmento de tarro viviente. Oca. Vale. Ya empieza a haber maguitos. Magos de Call of Duty. Con puntería magistral. De estos que no te van a dejar curarte. Pero bueno. Basta. O sea. Aguanta. Fragmento de aquí. Vale. Aquí nada. ¿No? Bueno. Así una terracita. Con. Un muerto de. Hoja de afilar. De piedras. Refulgentes. Eso no sé qué es. Pero era importante. Creo que es para mejorar las armas. Ah. Igual es para poder mejorar las armas mágicas. Y todo eso. A ver. Dejaros de mierdas. Aquí debería haberme puesto. A ver. ¿Dónde está el equipamiento? No tenía yo un casco. No. Y juraría haberlo conseguido. ¿Os acordáis que conseguí. Una armadura subiendo. Hacia la parte del caballo ese. Que nos reventó. Había una armadura de mago. Creo que la tenía. Pero parece ser que no. Vaya. Ah. Socorro. Ah no. Otro de estos no. Perro. Otro de estos no. Toma. No hombre. No. Guarro. Ah. Que me ha matado. Que bien. Que fresco. Que justo. Me encanta que el juego te des. Esa capacidad de reacción. Igual. Te puedes escapar. Si mueves los joystick. O algo. No me quiero arriesgar. Debería ponerte algún símbolo. En tal caso. Tipo. Mueve los joystick. Hacia la izquierda. Y te liberas. Pero no. No es bayoneta. Aunque el diseño de ese bicho. Si que parece bayoneta. Esa. Para. 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 Por cierto. Bayoneta 3. Se viene. En Nintendo Sandwich. Por cierto. Mucha gente. Que tiene la Switch. La tiene. Abandonada. No es por tirar. Bif. La consola. La tenemos en casa. Pero. Me. Es que no me. No me llama. La verdad. Ya. Muchos de los juegos. Que tiene la Switch. Son referidos. De la Wii U. Y como yo. La Wii U. La Wii U. El problema. De la Wii U. Fue que no se vendió tanto. Por eso. Mucha gente. Que no tuvo la Wii U. Lo está gozando. Con la Switch. Con Bayoneta 2. Con. El Chain of Blade. El no se que. El no se cuanto. Pero al final. Son juegos. Que si ya. Jugar a las otras consolas. Bueno. Ya. Basta. No. Perro. Pues. Es como. Que ya los has vivido. Que si. Que son versión HD. Y todo lo que tú quieras. Pero son. Malditos. Mismos. Juegos. No. Perro. Si me estaba alejando. Os habéis fijado. Que tiene un bebé en el techo. A lo. A lo de hacer Stranding. Pero bueno. Ya. La tercera. A ver. Quiero poner esto. Que tiene más vida. Que la anterior. Puede ser. Fijaros. El daño. Que lo hemos hecho. Con el fuego. Not bad. Vale. Otro atajo. Ahí. Por cierto. La semilla dorada. Que hemos recogido. No sé si la hemos recogido. Antes. Pero aquí tenemos otra. Es lo importante. No creo que haya nada más. De interés por ahí. Así que ya podríamos. Tener un vial más. Seguramente. Y por aquí. Por donde hay que ir. Porque tiene pinta de ser por allí. A ver. Tacataca. Tacataca. Habrá que bordear por aquí. Y hacer un salto parkour. Sí. Salto parkour. Bienvenidos a Norlondo. El Anorlondo del Den Ring. Allá abajo. Te ponen un objeto. Pero tiene toda la pinta. De que va a venir un caballero. O algo aquí. O una bola. Me he librado. No sé cómo. Pero es que basta. Que ese objeto de ahí. Del final. Sea el mejor objeto del juego. Que puede pasar. Esto va a ser caca también. Ah. Vale. Lo tenemos. Dime que hay un punto. No. Esto es un teleporte. Busco un punto de la jaja. De la jiji. Vale. Y ese que va a querer. Hostias. Se va a querer. Pelea. Pues nada. Vamos así. Me pongo el escudo. Y sin problema. Ah. Que no se hace parkour. Hostia. Lo que pega. Eso no. Vale. Vale. Respetos. Ah. Que hace parry todo el rato. Haz parry a esto. Guarro. Joder. Que eso no es. A esto. A ver. A ver. Te relajas. Vale. Se está motivando el man. Venga. Me hace parry a eso también. Guarro. Que veo que me va a hacer un parry de esos. Me va a matar. Toma. Bobo. Vale. Ya estaría. Como odio que los enemigos tengan. Los suficientes sesos. Como para hacerte un maldito parry. No me hagas un parry perro. Eh. Frodo Bolsón. Hostia. Vale. Esto va a ser para abrir. El atajo. Seguramente. Atajo. Que no se. Ya os interesa. Porque es bukake garantizado. Vale. Y la puerta de abajo. Como se abrirá. Aero no break. A lo verá. Que si. Gandalf. Que lleva la raza. Esto que va a ser. Otro atajo. Ah no. Problema de los ascensores. Que no sabe si va a haber. Algo debajo del. Del mismo. Y aquí huele a más pelea. Aquí es donde vino harry potter. Aquí huele a paus. Huele a paus. Y no hay punto de la. Jiji. Entonces. Como voy a luchar contra el paus. Jiji. Para guardar. Me va a reventar. Concentración. Lo malo es que si me matan. Son muchas almas. Las que voy a perder. ¿Cuántas tengo? 18.000. Esto da otro cringe. ¿No? Hush. Little calva. Bueno. Un malo. Puede. Un malo. Eh. Toma. Toma. ¿Esto qué? Matar a los que tienen la bola esta, ¿no? Y ya estaría. Toma, bomba. Es que tristemente no tengo... Ah. No tengo estos. Eso pinta feo. No sé qué estará haciendo. Nos está chetando. Vale, está allí. Nos tiran libros. ¿Para estudiar? Ostras. No sé cómo voy a hacerla, ¿verdad? Esto tiene que tener más fase. No puede ser tan fácil. ¿Qué hace? Dale un puteazo. Ese es otro man. Porque yo no llevo esa armadura, ¿no? Tampoco es por tirarme flores, pero la armadura que llevo mola. Está buena, ¿verdad? Ah, que era falsa todo el rato. Ah, que era falsa todo el rato. Full HD. Vale. Mmm... Habla con la mente, como el Mewtwo. Me va a partir la madre, 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 me va a partir la madre. fijaros alejate de Frodo Bolsón y de Harry Potter es que no puedo hacer nada, sin estos y sin los otros era predecible saca al sabueso pero bueno si nos focalizamos todo el rato en ella no debería haber mucho problema de todas formas 20.000 almas que se van 23.000 runas ostia estamos a tomar por culo no hay checkpoint no me jodas que hay que saltar por aquí todo el rato a ver, checate esto checate este salto ah bueno estará el man ese todo el rato no verdad vale es que ese es el que nos chupó todos los estus aquí debería haber otro punto de guardado chan 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 y debería ponerme de equipamiento alguna túnica es que yo juraría tener una túnica puede ser esta a ver a ver si que yo se que alguna si que teníamos esto es para magia si nos ponemos esta con esta hay un semi 300 DC 300 de eco, chaval estoy en medio mierdas aunque parezca que no son daño magico primero que nada, esto luego ya cumple질os siguiente siguiente vale, nos tiran libros por aquí, pues ya estaría de una chaval, de una rotación vale, lo malo es que si invoca bichos que peguen físico, ahí sí que me van a joder vale, esto ya lo hemos visto, podemos omitir perfectamente he invocado, no sé por qué, no debería pero bueno hostia, un puto dragón chécate esta eh, la farolillo no vale el Kame toma boba pues nada, se nota que teníamos nivel suficiente para estar aquí, todo lo que hemos farmeado en toda la zona al norte que no deberíamos estar ahí vale, gran runa de no sé qué y el recuerdo todo lo que hemos farmeado en la zona al norte pues ahora estamos over level para esta zona pero bueno, una menos ¿cuántas almas nos han dado? a ver 40.000, ¿no? más o menos calla perro calla perro ah, vale esto es para si no recuerdo mal es para reorganizar los puntos de destreza y todo eso o sea, reorganizar los niveles vale y esto creo que está cerrado sí por lo visto necesitamos activar la runa de esta señora que no sé cómo activar las runas la primera la activamos de casualidad el resto el resto ya es historia vale, podemos subir un nivelito de mente subiría fuerza también destreza bueno, para un punto no merece mucho la pena por ahora así que creo que voy a subir más el aguante un pelín a ver si algún día puedo llevarla dicha esa armadura entera sin sin el slow roll este a ver era esto 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 y esto seguimos fat roll nos quitamos esto vale ya podemos llevar las piernas sin problema ahora el chiste es ¿podré llevar algún guante aunque sea de nivel 1? no o sea un kilito más no podemos está todo medido vale no, no quiero renacer vale vamos al al santuario este la mesa de la gracia perdida yo lo llamo santuario porque es el santuario el enlace fuego de toda la vida no me vengas con mierdas a ver este man el siamés nos puede dar la armadura lo que no recuerdo es como se hace es la que usa todo el mundo todos los youtubers streamers que habéis visto llevan esa armadura por alguna razón creo que se puede comprar se puede comprar vamos a ver también me gustaría mejorar la chigatana nos va a engañar episodio también que debemos conseguir e imbuir el arma en magia pero creo que para eso necesitamos bastón así que no sea rica bastón no quiero llevar porque ya es mucho ya es mucho llevar vale y estamos luchando por llevar la armadura pesada vale y vamos a ir a la tienda pero no a la tienda de la de la señora esta sino de la otra la de los dedos donde están los dedos gigantes por ahí no es por ahí tampoco me pierdo aquí a ver no hay muchas opciones vaya será aquí si aquí es vale aquí están los dedos que esto creo que es para hacer lo de renacer y todo eso si todo lo que tú quieras esto al derrotar a ese boss a esa bruja nos dan otra ranura otra ranura para poder llevar un talismán extra vale entonces que me puedo poner ataques a caballo no se que contra guardias yo creo que debería ponerme el de la destreza vale este es el que hemos conseguido antes igual este este es la mejor opción vale al menos por ahora para poder a ver este me lo voy a quitar que ya no vamos a luchar contra magos el de farmear más runas y nos vamos a poner el de tortuga ostras es verdad que ahora con un talismán más es un kilito más joder que putada un kilito más lo cual implica pues eso patroll pues nada nos ponemos otra vez las las pantuflas estas y a ver vale ahora si pues nada seguir subiendo el peso yo que se poquito a poco no vamos a tener todas las stats como queremos al principio así que nada vamos a ir rápidamente esto si que es raudo y veloz porque está en el necrolimbo os acordáis que vimos una planta que echaba veneno pues justo detrás hay una una maga que es la que nos vende la magia de imbuir el arma en magia obviamente y es la que nos falta tenemos veneno tenemos llama negra por cierto por aquí también había un arma un cofre creo que era ahí pero está bien protegida con con estos enemigos tochos así que hacemos así la pillamos rápido y nos pillamos y ahora si seguimos con con lo nuestro vale vale la zona no sé dónde era creo que era por aquí lo que pasa es que ponte a mirar ponte a mirar el mapa con todos estos aquí sabes a ver igual es esto no lo sé o igual es aquí el caso es que tiene que haber una planta hola buen día que tal vale aquí está la planta os enseñaría el mapa pero ahora mismo pues está complicada la cosa ahí está la planta y aquí tenemos esto que está escondido de cojones aquí creo que ya vinimos como es obvio pero no teníamos runas suficientes para comprar las magias vale veis esta es no esta no es es esta encantamiento del armamento una mano derecha con daño mágico así que aquí estaría la que nos falta estas también son buenas esta nos pide 23 de inteligencia una locura pero bueno vamos pillando aquí unas cuantas y bueno ya tendríamos casi todos los encantamientos del arma a ver nos van a pedir seguramente un báculo pero es que no tengo un báculo la gente que usa báculo suele usar la de hielo porque suele ir con hemorragia y hielo entonces congelas y metes hemorragia un poquito de las dos cosas de todas formas aquí ubicación en el mapa para todo aquel que quiera comprarla porque se compra y ya estaría hay poco más a ver que más aquí nos faltan cosas por conseguir y luego aparte deberíamos de investigar toda esta zona de aquí que sería la anterior a todo esto de la derecha entonces nos hemos saltado esto de aquí que ya lo hemos hecho y faltaría esto de aquí que ya lo veremos en próximos episodios así que espero que os haya molado y ya en el siguiente pues continuamos hasta la próxima crux